Música Amigos, buenas noches. Continuamos con nuestro libro 33. Nos toca la lectura 33-29, noviembre 5 de 1934. El verdadero amor en la criatura se forma el lugarcito en las obras divinas para poder encerrar la vida de la divina voluntad. Siento una fuerza irresistible que no me deja jamás inmóvil. Y parece que cada cosa creada, todo lo que ha hecho mi dulce Jesús, ha hecho y sufrido, me dice, para ti las he creado, por amor tuyo. ¿Y tú, nada quieres poner por amor mío? ¿Nada de lo tuyo en lo que he hecho por ti? He llorado por ti, he sufrido, he muerto por ti. ¿Y tú, nada quieres poner en mis lágrimas, en mis penas, en mi muerte? Todo mi ser te busca, ¿todo mi ser te busca a ti? ¿Y tú, no quieres investir y buscar todas mis cosas para investirlas y encerrarlas en tu te amo? Yo soy todo amor, ¿y tú, no quieres ser todo amor para mí? ¿Qué reclamo tan fabuloso, tan tremendo, diría yo? O sea, nos está diciendo que todo, todo lo que ha hecho, todo lo que existe es para amarnos. Ha sido todo hecho para darnos amor a nosotros, sus criaturas. Y ahora es un reclamo, el que nos hace y dice, un reclamo de amor, un reclamo suave, que nos dice, todo lo he hecho para amarte. ¿Y tú, no quieres hacer algo para amarme? ¿No quieres investir y buscar todas mis cosas para investirlas y revestirlas con tu amor? ¿Esto es lo bien que me quieres? ¿Esto es lo que tú haces por mí cuando que yo todo lo he hecho por ti? ¡Oh, tremenda ingratitud en nosotros! En verdad, tremenda ingratitud. Continúa Luisa y dice, Yo quedo confundida y mi pobre mente toma el curso de los actos hechos de la divina voluntad para poder decir, también yo he puesto de lo mío en tus actos. Aunque sea un pequeño te amo, pero en mí te amo, me pongo toda yo misma. Pero mientras hacía mi curso, mi dulce Jesús, sorprendiéndome con su breve visita, toda bondad me ha dicho, Hija mía bendita, tú debes saber que el verdadero amor en la criatura me pone en condiciones de hacerme olvidar todo y de disponerme a conceder que venga a reinar mi voluntad sobre la tierra. No que yo sufra de olvido. Lo que no puede ser en mí sería defectuoso. Más bien, siento tanto gusto en el verdadero amor de la criatura cuando encuentro que todas las partículas de su ser me dicen que me aman y desbordando este amor por mí me inviste y corre en todo mi ser, en mis obras y como mezclándose conmigo me hace sentir por todas partes su amor. Bueno, el verdadero amor, el verdadero amor en la criatura pone a la divinidad, pone a Jesús, a Dios en condiciones de hacerlo olvidar todo. No le interesa nada, solamente el amor de su criatura. Eso es lo único que le está interesando. Eso es lo único que realmente vale la pena para él. Y lo dispone, lo dispone para conceder todo. En Luisa, que es en donde lo está diciendo, lo dispone a dar el reino, a que venga el reino de su divina voluntad sobre la tierra. Y nosotros diremos, bueno, y nosotros, ¿en qué lo vamos a, qué va a disponerse a hacer? Bueno, lo que queda por hacer todavía, hacer que este reino se extienda en todas las demás criaturas. Eso es lo que estaría ahorita, en este momento, tratando de hacer para lograr que todo, todo en nosotros pueda ser completo en toda la familia humana. Que se extienda, que se difunda por todas partes. ¿Sí? Entonces dice, yo para... Ah, bueno, antes, ¿qué es? Esto de que lo lleva, el amor de la criatura lo lleva a olvidar todo. Él lo que dice es esto, no es que yo olvide, no es que sufra olvidos, porque eso sería un defecto, sería algo defectuoso en él. Sino que simplemente nada le interesa. Sí, es tanto el gusto de ese amor de la criatura, tanto, tanto le agrada, que no hay nada, nada que lo distraiga de ese amor. ¿Sí? Entonces, no es olvido, sino es esa, esa belleza de ese amor de la criatura lo que lo embeleza. Dice, yo para gozarme este amor de la criatura, hago a un lado todo, y como si lo olvidase, me inclina tanto que me dispone y se impone sobre mí para darle cosas sorprendentes y lo que quiere, y hasta el reino de mi voluntad, el verdadero amor tiene la potencia que llama a mi voluntad como vida en el ser humano. Tú debes saber que cuando extendí el cielo, creé el sol, desde entonces en mi omnividencia veía tu amor correr en el cielo, investir la luz del sol y en todas las cosas creadas formarte un lugarcito para amarme. Oh, cómo gozaba y mi voluntad desde entonces corría hacia ti y hacia aquellos que me habrían amado para darse como vida en aquel lugarcito de amor. Ve entonces mi voluntad recorría los siglos, los reducía a un solo punto, todos en acto, y encontraba el puesto de amor donde poner su vida para continuarla con toda su majestad y decoro divinos. O sea, cuando él empieza a crear, por ejemplo, aquí nos pone que cuando extendió el cielo, creó el sol, desde entonces, desde entonces, la omnividencia divina, ese acto único de Dios, veía que la criatura ponía su amor a correr en las mismas cosas que él estaba creando. El amor corría, el amor de la criatura corría al crear el cielo, investía en la luz del sol y en todas las cosas creadas, ¿sí? Ahí se encontraba la criatura y eso lo hacía gozar infinitamente. Dice, desde entonces, desde entonces, mi voluntad corría hacia ti y hacia aquellos que me habrían amado para darse como vida en aquel lugarcito de amor. Entonces, la divina voluntad a través de los siglos, o sea, los siglos no son nada para ella, ella vive en la eternidad y todo es un eterno presente en ella, ¿sí? Pero, lo está poniendo así, desde todos los siglos, él ponía todo el tiempo de toda la, todo el tiempo que iba a durar la familia humana sobre la tierra, lo reducía a un solo punto, ¿sí? Y ahí encontraba el amor, el puesto de amor, donde poner su vida para continuarla en, con toda su majestad y de coro divinos. O sea, en el lugarcito que la criatura ponía su amor en todo lo creado. Ahí es donde, donde él pone su vida. Dice, yo vine sobre la tierra, pero, ¿sabes en quién encontraba el lugarcito para encerrar mi vida? En el verdadero amor de la criatura. Y dice, en el verdadero amor, verdadero amor. no en el amor que normalmente expresamos, que es un amor humano, un amor que no tiene la capacidad de poderse entregar y que lo único que hace es entregar sentimiento, afecto, apego, costumbre, pero no es un donarse en plenitud. nosotros no tenemos esa capacidad de poder donarnos en toda la plenitud que él quisiera. Pero, cuando la divina voluntad se da a nosotros, cuando la divina voluntad empieza a obrar a través de nosotros, entonces nos participa del amor divino y ahí es cuando viene ese verdadero amor. Y ahí es en donde él deposita, encuentra ese lugar para poner su vida. Dice, en el verdadero amor de la criatura es en donde encuentra esto. Desde entonces yo ya veía tu amor que haciéndome corona investía toda mi humanidad corría en mi sangre en todas mis partículas casi fusionándose conmigo. Todo estaba en acto para mí y como presente y mis lágrimas se encontraban en el lugarcito para verterse. Mi amor, mis penas, mi vida, el refugio donde poderse estar en lugar seguro y mi muerte encontraba hasta la resurrección en el amor verdadero de la criatura y mi voluntad divina encontraba su reino donde reinar. Bueno, esto no sé si nos dimos cuenta, pero esto es inmenso lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, en el verdadero amor de la criatura él encontraba ese lugar para depositar su vida. O sea, eso, bueno, creo que se entiende perfectamente. Pero luego nos dice, todo estaba en acto para mí. Todo estaba en acto para mí y como presente y mis lágrimas encontraba en el lugarcito donde verterse. Mi amor, sí, mi amor, mis penas, mi vida, el refugio. O sea, eso estaba, bueno, eso se entiende, ¿no? Pero luego dice, mi muerte, mi muerte, encontraba hasta la resurrección en el amor verdadero de la criatura. En el momento en el que Jesús resucita, pero resucita en el amor de la criatura. Eso nos rebasa un poco. ¿Dónde poner su vida? Estamos de acuerdo. Porque en el amor de la criatura deposita su vida y ahora la criatura permite que Jesús se manifieste nuevamente obrante en este mundo. Eso no hay problema. Pero que la muerte de él encuentre el lugar de la resurrección en el amor de la criatura, eso es increíble. Dice, y mi muerte encontraba hasta la resurrección en el amor verdadero de la criatura. O sea que la muerte de Jesús que es donde estamos muriendo a todo lo nuestro, donde está llevando a cabo nuestra redención verdadera. El punto de resurrección es el verdadero amor de nosotros, pero ese verdadero amor se da en la divina voluntad. Por lo tanto, ahí es en donde realmente resurge Jesús, pero no es Jesús su vida exclusivamente, sino resurge la vida de la criatura realmente en ese momento. O sea que la verdadera resurrección se suscita en el alma que vive en la divina voluntad. Ahí es en donde llega y pone todo lo de él, todo, absolutamente todo. Y la criatura resucita con él, ¿sí? Por eso dice hasta la resurrección en el amor verdadero de la criatura. Pero no es la resurrección solo, vuelvo a repetirlo, no solo de su humanidad, sino de su humanidad conteniendo la humanidad de esa criatura. En la humanidad de él resurge toda la familia humana, pero en como diríamos, en potencia, o sea, está en la resurrección de todos, pero cada uno necesita tomarla, o sea, la deja en expensas de toda la familia humana para quien la quiera tomar. Pero en la criatura que vive en la divina voluntad, en ese verdadero amor, él está resucitando y resucitando la vida de esa criatura, pero la está resucitando con vida glorificada, la está resucitando a esa vida nueva, totalmente nueva, de voluntad divina. Así que esto realmente es insospechado lo que está diciendo, ¿no? Y luego dice, y mi voluntad divina encontraba su reino donde reinar. Bueno, eso sí es entendible, porque el reino de la divina voluntad es en el alma de las criaturas. Dice, por eso, si quieres que mi divina voluntad venga a reinar, como vida en las criaturas, hazme encontrar tu amor por todas partes, donde quiera, y en cada cosa házmelo sentir siempre. Con esto, formarás la hoguera donde quemar todo, la cual consumiendo todo lo que no es de mi voluntad, formará el lugar donde poderse encerrar mi voluntad. y entonces, todas mis obras encontrarán lugar, su escondite donde poder continuar el bien y la virtud obrante que poseen. Esto es otra cosa que es increíble lo que está diciendo. Dice, todas mis obras encontrarán lugar en el amor verdadero de la criatura que vive en su voluntad y dice donde poder continuar el bien y la virtud obrante que poseen. O sea, a través de ahora de la criatura que vive en la divina voluntad, todas las obras de él seguirán haciendo su oficio. O sea, la redención continuará su oficio redentor a través de los actos de las criaturas. O sea, la criatura prácticamente podríamos decir se está convirtiendo en corredentora y así haremos los dos intercambio de puesto. Así haremos los dos intercambio de puesto. Tú encontrarás tu lugarcito en mí y en todas mis obras y yo lo encontraré en ti y en todos tus actos. O sea, él va a repetir su vida en nosotros pero nosotros pondremos nuestra vida en él. Ya no serán dos vidas. Ahora es una sola vida fundidas juntas. Por eso siempre adelante en mi divina voluntad para formar la hoguera del amor donde te quemarás a ti y a todos los impedimentos que impiden su reinar en medio a las criaturas. otra otra cosa que debemos tener siempre en mente sigue adelante no 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 dejes un instante de querer vivir en mi voluntad adelante adelántate aprende obra en fin y eso y eso formará una una hoguera un horno un horno de amor donde la criatura quedará totalmente quemada quemada en el sentido de fundida en él todo todo lo que no sea él quedará destruido sí y quemará también todos los impedimentos todos los impedimentos que puedan este impedir el reino de esta divina voluntad en medio de las criaturas eso es para Luisa para que ese ese reino se pueda extender en todos para nosotros será lo mismo pero quemará todos los impedimentos para que este reino se extienda a toda la familia humana que ahí es en donde debe reinar en toda la familia humana 33 30 noviembre 18 de 1934 amor amor de Dios en la creación la gloria que le habría dado si tuviera razón sacrificio que hace el amor de su gloria su grito continuo el ejército armado de amor intercambio de amor entre Dios y la criatura estoy siempre en busca de los actos que continuamente hace la divina voluntad y como no se encuentran no se encuentra jamás sin hacer nada sino siempre en acto obrante se oh como es bello poder decir a mi creador que su fía divino me ama tanto que está extendiendo el cielo creando el sol dando vida al viento y a todas las otras cosas porque me ama o sea cuando la criatura entra en este ambiente de la divina voluntad lo que sucede es que la criatura se sale prácticamente del tiempo ya no está en el tiempo ya no está en el espacio y ahora está actuando junto con la divina voluntad en la eternidad y en el acto único de Dios en donde está continuamente llevando a cabo sus obras recordemos que es un eterno presente ahí Dios está continuamente creando o sea y no es algo sucesivo sino el acto creador pero está en acto de hacerse y eso es lo que nosotros hemos llamado el acto conservador todas todas las cosas se conservan gracias a este acto continuo de crear todas las actos de Jesús en la redención se conservan en acto y permanecen continuamente para toda la familia humana por ese continuo acto presente eterno presente de Dios en su vida aquí no termina jamás jamás termina si entonces dice a ver vamos a hablar otra vez dice oh como es bello poder decir a mi creador que su fiat divino sea la palabra de Dios la que la que está llevando a cabo la creación dice me ama tanto que está extendiendo el cielo creando el sol dando vida al viento y a todas las otras cosas porque me ama y es tanto su amor que me dice con los hechos y con las palabras por ti hago esto no hice ojo con eso no hice sino hago a nosotros tanto nos cuesta el crear como el conservar nuestras obras o sea creo que aquí nos lo está diciendo exacto no hay un acto que que pase que transcurra en el tiempo en Dios no hay tiempo recordémoslo por eso por eso dice por ti hago esto no hice sino hago o sea no es algo pasado que yo haya hecho para ti sino es algo presente que estoy continuamente haciendo para ti continuamente estoy creando continuamente estoy creando el cielo continuamente estoy creando el sol continuamente estoy creando los efectos que contiene el sol en fin todo para darte un amor continuado continuado que no cesa jamás ese amor así que continuamente está en ese acto de estarse dando 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 dice después giraba en la creación y el cielo las estrellas el sol y todo parecía que me venían al encuentro con su estribillo por ti nos ha creado nuestro creador porque te ama por eso ven a amar a quien tanto te ha amado yo me perdía en las cosas creadas y mi siempre amable Jesús haciéndose encontrar deteniéndome deteniéndome me ha dicho mi pequeña hija de mi querer de mi querer divino nuestro amor fue tanto y lo es todavía en la creación que si la criatura pusiera atención quedaría ahogada por nuestro amor y no sabría hacer otra cosa que amarnos escucha hija mía hasta donde llega nuestro amor amor por la criatura nosotros creamos la creación toda sin razón o si le hubiésemos dado la razón que gloria no nos habría dado un cielo siempre extendido sin jamás apartarse de su puesto porque esa era nuestra voluntad un sol que mientras actúa fielmente sin jamás cambiarse de administrador de nuestra luz de nuestro amor de nuestra dulzura de nuestros perfumes y de todos nuestros bienes sin cambiar jamás acción y sólo porque así queríamos nosotros si tuviese razón que gloria no nos habría dado un viento que siempre sopla imperante en el gran vacío del universo un mar que siempre murmura al que siempre murmura si tuviera razón que gloria no habría dado pero no el grito de nuestro amor gritó más fuerte que nuestra gloria y casi nos impidió dar la razón de la creación y gritando fuerte nos dijo es por amor de la criatura que hemos creado todo por eso a ella la razón a fin de que venga al cielo para correspondernos en amor incesante y en perene gloria porque extendemos un cielo sobre su cabeza y en cada estrella oigamos un grito de amor que nos ama con amor inquebrantable que venga en el sol y transformándose en él como si fuera suyo nos corresponda con amor de luz con amor de dulzura y nos dé la correspondencia de amor por la administración de nuestros bienes que el sol le da esto o sea vamos a llevarlo con calma y nos dice algo hermosísimo todo lo creado es sería lógico que le diera a Dios a Dios la gloria el amor que le corresponde por haber sido creados y la gloria que Dios debería de recoger por lo grandioso de sus obras pero no le dio la razón no le dio la razón el amor divino el amor divino o sea la misma divinidad gritó pero gritó y dijo no a la creación no le des la razón el padre celestial gritándole al fiat divino no le des la razón que le impida totalmente darle la razón a esa a esa a las cosas creadas eso es algo que necesitamos tenerlo siempre siempre en mente es increíble lo que está diciendo es por la criatura que le hemos creado es por la criatura por la que estamos haciendo todo es justo que sea ella la que tenga la razón para que poniéndose en todo lo creado nos pueda corresponder en gloria y en amor por eso dice en cada estrella oigamos su grito de amor que nos ama con amor inquebrantable en fin todo o sea necesita Dios quería la retribución pero por la razón del ser humano puesta en las cosas creadas o sea nosotros deberíamos de tomar las cosas creadas recoger el amor que Dios ha puesto en todo eso para nosotros y corresponderle en amor dice por eso queremos a la criatura en todas las cosas creadas con derecho de justicia para que nos dé la correspondencia que nos habría dado si toda la creación tuviese razón si toda la creación tuviese razón este es algo que es también necesario entenderlo he aquí el por qué la dotamos de razón y queremos que nuestra voluntad la domine y tenga su puesto real como lo tiene en la creación a fin de que unificándola con todas las cosas creadas comprendiese todas nuestras notas de amor hacia ella y nos correspondiese con sus notas de amor incesante y de gloria perene o sea este es este intercambio él pone su amor en todo lo creado pero no le da la razón la razón se la da a la criatura a nosotros a nosotros ahora nosotros tenemos que llegar entrar en las cosas creadas descubrir el amor de Dios tomarlo para nosotros y corresponderle porque nosotros somos los que tenemos la razón y esa razón la ponemos en todo lo creado para darle el amor la gloria que él merece dice nosotros jamás cesamos de amarla si con los hechos y con las palabras y ella está obligada a amarnos siempre y no quedarse atrás sino venirnos al encuentro y poner su amor sobre nuestras mismas notas amorosas así que bueno ese es el punto importante además de esto nuestro amor que jamás dice basta quiere siempre dar a la criatura no queda contento si no encuentra nuevas invenciones de amor para decirle te ha amado siempre con amor logrante por eso en cada cosa creada nuestro fiat ponía dentro y las investía de un amor distinto el uno del otro donde ponía la potencia de su amor para decirle te amo potentemente en otra ponía la dulzura de nuestro amor donde la amabilidad donde la suavidad donde nuestro amor que rapta que ata que vence de modo que la criatura no nos habría podido resistir en suma en cada cosa creada poníamos el arma de nuestro amor distinto podemos decir que nuestro fiat ponía en la creación un ejército armado de amor con armas la una más potente que la otra o sea no es el mismo amor no es un solo amor el que el que dios nos está dando en todo lo creado sino que es un amor distinto en cada cosa creada que cantidad que variedad de amor de amores tendrá dios en nosotros infinitos como infinita es la creación por lo tanto nosotros tenemos la obligación de corresponderle con amor infinito con amores infinitos diferentes el uno del otro pero eso solamente en la divina voluntad no se puede de otra manera bueno dice es bueno dice tanto bueno creo que voy a a repetir un poco porque realmente necesitamos escucharlo y escucharlo dice dotando a la criatura de razón debía comprender y recibir todas estas armas de amor por medio de las cosas creadas y quedando en la criatura investida por estas especialidades de armas de amor debía podernos decir no sólo con las palabras sino con los hechos con los actos como hacemos nosotros te amo con amor potente mi amor es dulce es amable y suave para ti tanto que me siento languidecer desfallezco siento la necesidad de tus brazos para sostenerme y sostenida por ti siento que mi amor te rapta te ata te vence son tus mismas armas de amor con las cuales me has amado que te aman que mueve en batalla para amarnos hija mía cuánto amor oculto contiene la creación y como la criatura y como la criatura no se eleva en nuestra voluntad no viene a vivir en ella con con todo y que tiene razón no comprende nada como la criatura no se eleva en la divina voluntad no la toma como vida es que con todo y que la criatura es la que contiene la razón de todo lo creado no comprende nada que tremendo todo lo que Dios ha hecho y simplemente por la ignorancia o por el rechazo o por la necedad de no vivir en la divina voluntad estamos desperdiciando todo no comprendemos nada ni de la creación ni de Dios ni de nosotros y por eso es que Dios se queda sin la correspondencia que se le debería de dar a él y entonces Jesús continúa y dice y nuestro amor que hace con paciencia invencible espera y continúa su grito pues quiere ser amado por la criatura porque por amor suyo sacrificó una gloria interminable que habría recibido si hubiese dado la razón a toda la creación claro si no si le hubiera dado razón a todo lo creado la gloria de Dios hubiera estado completa desde el principio y jamás hubiera estado carente de esa gloria y de ese amor que debería de haber recibido pero como lo puso a disposición de la criatura y la razón que le da a la criatura es la que debería de descubrir ese amor y pagarlo darlo en retribución es por lo que Dios se siente totalmente incorrespondido si en fin dice por eso se atenta a vivir en nuestro querer divino a fin de que haciéndose revelador de nuestro amor te ceda las armas para hacernos amar con las cualidades de nuestro mismo amor y oh cómo estaré contento y también tú estarás contenta claro cuando hayamos dominado cuando hayamos vencido cuando hayamos ya prácticamente entendido y llevado a cabo todo lo que él nos dio a través de la razón que nos fue dada y no a la creación buenas noches amigos no 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 Gracias por ver el video.